La Caja Castilla-La Mancha se ha convertido hoy en la primera víctima española de la crisis del sistema financiero internacional y es que el Banco de España ha decidido intervenir esta entidad. En un comunicado, el Banco de España señala que además de la intervención ha acordado la sustitución del Consejo de Administración de la Caja por tres administradores. Asimismo, explica que esta intervención garantiza que la Caja cumplirá con sus obligaciones, por lo que añade que tanto depositantes como acreedores pueden estar absolutamente tranquilos. Mientras, el Gobierno ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un aval del tesoro de hasta 9.000 millones de euros para el rescate de Caja Castilla-La Mancha. El vicepresidente Solves ha aprovechado para lanzar un mensaje. Los depósitos y los ahorros de los clientes de la Caja están garantizados y se cumplirán con todas las obligaciones con depositantes y acreedores, al tiempo que ha asegurado que no hay ninguna otra entidad en las mismas circunstancias. Desde el Partido Popular consideran que estamos ante un caso de extrema gravedad. Pedirán responsabilidades a los gestores de la Caja y al Gobierno castellano Manchego y no descartan que esta sea la primera de una serie de intervenciones.